La UTV presenta un informe especial en el marco precisamente de la COP27 que se está desarrollando en Egipto en estos días, precisamente. Y la enfocamos dentro de la sostenibilidad en transporte sostenible. Todo esto con el apoyo, con la colaboración y en conjunto con la Red Iberoamericana de Transporte y Movilidad Urbana Sostenible, de la cual somos parte. Muchos de los investigadores internacionales son de parte de la red. Entonces hemos decidido tener este conversatorio en ese tema. Nosotros hemos considerado que para lograr cambios de actitudes en la gente, lograr crear esas conciencias con el ambiente, hay que hacerlo desde joven. Ya la gente mayor ya está acostumbrada a hacer eso. En ese sentido, la Escuela de Física también cuenta con una asignatura que se llama Energía y Cambio Climático, donde lo que pretendemos es precisamente crear en el estudiante universitario ese espíritu de conservación ambiental. Creo que lo más importante sería que todos tuviéramos verdaderamente una conciencia social dirigida a preservar el ambiente. Que el hecho de que tiremos un vaso a la calle demuestra que realmente no tenemos esa cultura para conservar nuestro planeta. Vemos el río Motagua, cómo pasa tirándonos toneladas de áreas de basura plástica, que tiene inundada la bahía del Golfo de Honduras, y la playa de Omoa, Cortés, que realmente son un desastre, y que realmente Honduras debería de protestar por eso. Y pues realmente es que nosotros tomemos conciencia, tengamos esos juicios de valor, donde nosotros podamos criticar a la persona que no actúa correctamente y criticarnos nosotros mismos. Y las autoridades que sigan con los juicios que correspondan a la gente que violente la ley general del ambiente. Este fue un informe especial de la UTV. Pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.